Música Lo que tratamos también es que la mayor información técnica de la pala esté recogida mediante iconos, como te decía antes. En este caso, goma con mayor memoria, un logotipo que nos indica High Memory y la forma de identificarlo rápidamente, digamos, sin leer la pala, sería ver que tiene un tapón de color rojo, mientras que las palas que llevan una goma un poquito más blanda le hemos colocado un tapón de color negro y el logotipo, en lugar de ser High Memory, es Soft. En la parte de arriba tenemos todas las fibras que estamos utilizando en los diferentes modelos, además de hacer las palas con un marco, una estructura de carbono, en función del modelo, pues los modelos Adipower utilizan este tipo de tejido, que es un carbono muy especial, el modelo Carbon utiliza este otro, que es un carbono muy novedoso, que tiene un dibujo que tampoco es muy fácil verlo en el mercado, el carbono 3K, que es el más utilizado por la mayoría de las marcas de pádel, la Lutex, que es una fibra de vidrio que tiene un proceso de aluminizado y hace que sea un poquito más elástica, y la propia fibra de vidrio, que es el material más normal que hay en pádel. En función de cada uno de los materiales, pues tiene unas propiedades y nos van a dar una serie de características distintas a cada uno de los modelos. Por ejemplo, la fibra de vidrio es el material más flexible, y aquí lo indicamos, o sea, como van de mayor a menor en cuanto a flexibilidad. Eso no va unido al 100% con el tema de la potencia, que ves que es un poco justo al contrario. El carbono, que sería una fibra un poquito más rígida, nos va a dar un poquito más de potencia en el producto, en lo que es la pala. A nivel de confort, pues cuanto más blanda es la fibra, más flexible, pues también nos vamos a sentir más confortable. La sensación de golpeo probablemente va a ser más cómoda, más confort, y a medida que son más rígidas, pues todo lo contrario. Es un poquito más incómodo, pero tenemos como ventaja que nos dan un poco más de potencia. Y luego, en la parte de abajo, pues es donde os explicaba antes que tenemos diferentes compuestos de goma en las palas en función de la gama. Tenemos unas palas que tienen un compuesto de goma que es un poquito más duro, tiene mayor memoria, y otras que son más blandas. La forma de identificar, lo decíamos que era, además del logotipo que viene en la propia cara de la pala, pues con el color del tapón. El color rojo sería la goma con mayor memoria, el color negro sería la goma con mayor sensación, más blanda, más soft, más confort. Y la explicación un poco es una goma de mayor memoria, significa que cuando yo impacto rápidamente, si pasamos el dedo, vemos que se ha recuperado y ha vuelto a su posición original, mientras que una goma que es un poquito más blanda, cuando yo aprieto, vuelve a su posición, pero tarda un poquito más de tiempo en recuperar el 100% de la posición original. ¿Eso qué va a hacer? Pues la goma rígida, la goma de mayor memoria, nos va a ayudar a tener un poquito más de potencia, y la goma blanda, pues por el contrario, lo que nos va a dar es un poquito más de confort, una sensación más agradable cuando golpeamos a la pelota. Me llamo Lucía Sáez, vivo y nací en Barcelona, y juego por el Real Club de Polo. Llevo jugando desde el 2010, que empecé a jugar con Eva Galloso, y luego ya 2012, ya un poco más en serio, ya que trabajo y todo está relacionado con el pádel. En el circuito catalán, pues hemos sido campeonas con mis parejas, hemos sido campeonas de Cataluña, pues desde el 2010 hasta el 2013, el año pasado no pude jugar por lesión, y luego provinciales, número uno en el ranking, actualmente no por la lesión que tuve el año pasado, y luego en el golpa del Tour, pues varias semifinales, una final en Valencia el año pasado, y la final del máster del año pasado. Juego por el polo, tanto Cataluña como el español, y luego además es eso, sí, me ayudan a que pueda entrenar, me ayudan en todo. Me dedico a dar clases de pádel en el polo, pero bueno, yo estudié en Estados Unidos con una beca de tenis, estudié lo que sería ADE y publicidad, pero ahora mismo no me estoy dedicando a ello para intentar dedicarme a llegar a un día en que no tenga que dar clases, esperar, espero y poder dedicarme solo a entrenar y competir. Y mi día a día ahora es dar clases, entrenar un poco, bueno, pista, dar clases y físico. Es eso y lo voy compaginando un poco según el día, las clases que tenga, ya que es según el reclamo de los alumnos. Bueno, yo hice la carrera ya, como he dicho, o sea, yo nunca me había dedicado al tenis, sí que había jugado a tenis y eso, pero nunca como profesional. Me dieron esta opción de irme a Estados Unidos a estudiar la beca, ahí la carrera, con una beca de tenis, y la hice, estuve cuatro años y medio en Freso, en California, y luego intenté dos años, estando aquí en Barcelona, intenté dos años competir con ITFs. Vi que no tenía resultados, sobre todo en individual, en doble sí que me gustaba más, pero en individual no. Y entonces decidí dejarlo. Lo que se dice o lo que decimos me queme del tenis. Y al cabo de tres meses, Eva Galloso vino, que sí, quería jugar a pádel, tal. Y yo creo que el gusanillo de la competición siempre lo tenemos. Dije que sí y ahí empezó todo. Mi libro favorito, te diría, uno que leí hace mucho, debía tener muy pocos años, el último set, es de tenis, y no sé por qué, me marcó mucho. Una buena carne. El diario Noa. Buf, tengo muchos, pero sin duda Alejandro Sanz, es mi favorito español, y luego de extranjeros, Justin Timberlake y Coping. Barcelona. Bueno, Barcelona y luego varias que... O sea, la que tengo en el corazón también es la de Estados Unidos Fresno, que es donde estuve jugando a tenis, y esa lleva una parte ahí, vamos, muy metida. Nos pasábamos horas y horas en el polo, con los chicos y chicas del tenis, y luego los veranos eran en otros clubs jugando torneos. Eso, los veranos, porque luego, claro, entre el cole y tal, eso ya... Los veranos eran especiales por eso, por estar un mes enteros en el polo entrenando, y luego en otros clubes jugando. Me da perfecto tirarme en una playa todo el día, yo creo, y a lo mejor sí que hacer algo de bici y tal, pero de tranquilitos. El pádel lo dejamos para el día siguiente, el día perfecto. Cada día millones de meteoritos atraviesan la atmósfera terrestre. Menos de doscientos llegan a acariciar la superficie de la Tierra, escogidos entre la multitud y arrojados hacia su destino final. De noche puede verse su abrasador destello de luz cruzando el horizonte. Mientras miles duermen y algunos sueñan. Sueños de victoria, éxito, fama. Y mientras muchos sueñan, otros pocos siguen despiertos. Trabajando para convertirlos en una realidad. Estos elegidos saben bien la cantidad de disciplina, sacrificio y miedo necesario. Esculpiendo sus cuerpos y ahuyentando las propias dudas. Como trozos de meteorito que vuelan a través de las capas de la atmósfera. Despojándose de lo innecesario y quemándolo superficial en su propósito. Muy pocos dejan su huella en este mundo. Pero los que lo consiguen... se convierten en leyenda. Es un derecho atípico. Parece que no hace daño, pero cuando estás enfrente hace daño. Cambia las velocidades, te juega por abajo, te juega por arriba. Te amaga cuando va a tirar por abajo, te tira por arriba. Es un jugador que mantiene una velocidad, una línea de juego. No se equivocan las direcciones. Para ganarle hay que desbordarlo. No es un típico jugador que puede tener un día a mano y las tira afuera solo. Él siempre juega 7 puntos. Si le querés ganar, tenés que jugar por arriba de sus 7. Y si no, te gana. Porque al final te lleva a su terreno. Es lo que yo intenté hoy que no pasara. Intenté desbordarlo con velocidad, con dinámica. Y creo que a mí me salió bien.